La creación del Centro de Estudios de Desarrollo en Educación Continua para esta facultad es en realidad una gran oportunidad para potenciar las capacidades de los profesores que están en este momento en el sistema escolar. Nosotros recogemos lo que es la tradición histórica, el compromiso histórico de la Universidad de Chile y en particular de las facultades de filosofía y humanidades con lo que antes se entendía como actualización, perfeccionamiento, a lo que hoy día conceptualizamos como desarrollo profesional docente. Responde a un anhelo y a un reclamo, pero para nosotros es tremendamente importante ser capaces de contribuir a través de la educación continua de los docentes del país. Y cómo damos un giro tomando un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la experiencia, en la reflexión en torno a la experiencia y en la reflexión en torno a la práctica y generamos conocimiento a partir de ello. Creemos que el centro va a dar una nueva dimensión a lo que hemos estado realizando con los profesores y las profesoras de Chile en todas partes. Y revalorar los saberes docentes, que es el conocimiento que se genera de la articulación entre la teoría, la práctica, las experiencias y la interacción con otros. Y hoy día nos embarga una gran alegría de poder dar este gran paso, muy importante para fortalecer el rol de la universidad dentro de la educación pública de Chile. Y cómo a partir de ello contribuimos a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, cómo con ello aportamos al fortalecimiento del conjunto del sistema educativo en consistencia con lo que es la misión de la Universidad de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!